Después de 5 horas, lo he logrado Tengo mi primer arma de Call of Duty Modern Warfare 2 en oro Y es la famosa M4 Así que señores, te voy a mostrar esta arma pero en acción Antes que todo vamos a irnos a la galería de tiro para verla Como pueden ver señores, aquí está nuestra hermosa arma en oro Realmente se ve un poquito diferente porque si, tengo como un pequeño bug en el juego Recuerden que Call of Duty tiene de vez en cuando unos pequeños bugs Pero en cualquier momento lo van a arreglar, pero si Esta es la famosa M4 dorada No se ve realmente así, tranquilos, de pronto ustedes dirán No, pero oye, que feo, no, 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 no Se ve verdad espectacular, un oro brillante, es espectacular Entonces compañeros, vamos a probar esta arma pero en acción Y como siempre te digo, no se te olvides de suscribirte dentro del canal Activar la campanita para más videos Y unirte a esta familia con una suscripción, vamos a probarla Vamos a jugar con mi primer arma en oro Mira eso Uff, no me lo puedo creer Oro, oro, oro Para sacarme esta arma en oro Loco Está bonito Está bonito, vamos a ver si mata más Uff Uff Como es como que mejor, con oro, ¿no? ¿No sabes que llevas el oro? Esto es como más pro playa Uff Era amigo mío, yo como que, ¿por qué me puse a matarlo? ¿A son de qué? Recargando Pero míralo, 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 míralo Mira ese oro, chamo Qué belleza Qué belleza, qué belleza Bueno, nos sacamos nuestra primera arma en oro Cinco horas para sacarla, más o menos, aproximadamente Te podrás imaginar las otras No es tan difícil Pero Si tiene eso complique Vamos, vamos, vamos ¿Te imaginas que nos saquemos nuclear? No creo que nos saquemos nuclear apenas con tres bajas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? UAB UAB, UAB ¿Cómo que UAB destruido? ¿Rápido? Eso Sí, pero están on fire, ok Estoy on fire con el oro Me la estoy creyendo Vamos bien, vamos bien No, yo ni por la broma me vuelvo a meter por ahí Ni loco Eso, llevémonos munición entonces Recargar, recargar Uf, casi que me mata Casi que me mata Tocas agarrar eso Uy, pero chamo La gente anda difícil ahorita, ok Ando un poquito difícil Se las dan tirando el muy muy Déjame decirte Tiro aquí Voy por este lado Oh, confirmadísimo 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 Tenemos buena racha Tenemos buena racha Tenemos buena racha Por el momento no voy a decir nada Todavía no tenemos nuclear ¿Pero te imaginas? Una nuclear con el oro Uf Me ha salvado, ok Ese No 15 Me hice 15 Ah Que me la haya hecho una rachita buena Fin Por fin Dios mío Oh, lo que me tocó ¿Ah? Puede ser, no puede ser Pero bueno, vamos a ganarla Dale, que nosotros somos unos duros Confirmada Confirmada, confirmada Nos la llevamos Yo me llevo esa placa también Me encanta el oro No me imaginé que me lo sacara así el primer día 5 horas, señores Voy a poder sacarlo ¿Cómo voy a estar? Vamos Buena, buena A recargar Eso Ah, me mató, me mató Pero buenísimo No fue bien, no fue bien Vamos a lanzar esto ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Ahí Eso Era Luabe Y listo Vamos bien Una racha con Con lo que es nuestra Armita en oro Nuestra primera arma Eso sí Está bautizada Ya está bautizada Tiene ataque de mortero Claro que sí ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Últimos 30 segundos Últimos 30 segundos Oye, vamos a lanzar esto ¿Dónde más? 10 segundos 7 segundos Para cerrar con broche de oro Ay, casi hago la última kill Creo Ay, no No fui la última kill Bueno compañeros Espero que les haya gustado el video del día de hoy De verdad que Me saqué esta arma en oro Me encantó Fue pues mi primer arma En Call of Duty Warfare 2 En obtener el oro Amigos, no se diga más Nos vemos Hasta la próxima H核 Estamos 2 2 2 4 2